Complementando lo de Leonardo Zavala, a continuación les mostramos lo que el jugador público en sus redes sociales. Es difícil explicar el sentimiento que pasa por mi cabeza y mi corazón, pero a través de este comunicado les informo que en el último partido contra la selección de Uzbekistán, tuvo una lesión colateral, la ruptura del ligamento cruzado. Es por eso que me mantengo alejado para el proceso de recuperación. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, fuerza y preocupación. Confé en Dios y concentración, volveré más fuerte. La voz del hincha quiere expresar el apoyo a este jugador. El jugadorazo Zavala, dice Rosmeri, pronta recuperación de tu lesión. Jugadorazo, talentoso y nos arrugó mucha personalidad, amor a la camiseta. Gran futuro, dice Mauricio Estíbaris. Gracias por participar, eres un excelente defensor. Fuerza, crack, dice tú, Miguelito. Y Jaume comandarán nuestra selección al mundial. Fuerza, Zavala, dice Celso Fernández. Y así de esta manera nosotros también mostramos sus mensajes en Laboratorio Fútbol. Digo Sports.